No sé cómo es que se siente salir sin preocupar En un inmenso mar de gente, no logro encajar Yo quiero ser un niño de verdad Pero alguien como yo no tiene un lugar No sé cómo es que se siente triunfar al intentar Otros ganan fácilmente, yo ya no puedo más Pues quiero ser un niño de verdad Y solo soy un fraude ejemplar Siempre he tenido un sueño Conocer lo que es ganar, dejar de ser Estorbo para los demás Yo quiero ser un niño de verdad Poder al fin en mi sentir por un momento que soy feliz No sé cómo es que se siente a la altura poder estar De las expectativas que la gente sobre mí quiera forzar Yo quiero ser un niño de verdad Y no tener a ser juzgado un día más Siempre he tenido un sueño Conocer lo que es ganar, dejar de ser Estorbo para los demás Yo quiero ser un niño de verdad Poder al fin en mi sentir por un momento que soy feliz Siempre he tenido un sueño Conocer lo que es ganar, conocer lo que es ganar Conocer lo que es ganar, dejar de ser Estorbo para los demás Yo quiero ser un niño de verdad Poder al fin en mi sentir por un momento que soy Por un momento de estar feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!